Hola Piscis, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Piscis recuerda que son lecturas generales no personales, tome lo que sea para usted y deje ir al resto. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el venus de tu signo Piscis. Piscis por favor síguenos en nuestro canal, deja tu comentario y tu correo electrónico. Regalamos una lectura gratis todos los meses así es que anímate a participar. También síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción y nuestro nuevo canal espiritual donde hay mensajes angelicales que también está en la cajita de descripción. Escucho liberación Piscis, liberación wow, el arcángel me dice mira aquí y este eres tú Piscis, esto te representa a ti. Piscis, energía Pisciana, energía también de revelación, de ayuda espiritual, liberación de algún tipo de estancamiento, de sentir que tu vida no va a tener solución, que las cosas no van a moverse. Veo alguno de ustedes una curación y celebración, reajuste de tu vida, una oferta esperada desde hace mucho tiempo. Para algunos de ustedes en el área del amor, otros de ustedes es financiero. Donde vienen avances, avances muy esperados para salir de una carga. Puede ser que tengas una carga desde hace mucho tiempo, casi tres años escucho. Veo que alguno de ustedes va a tener una entrevista o va a resolver un problema de negocio. Si estás vendiendo algo, te van a ofrecer para comprarlo. En el área del amor, alguno de ustedes estaba atrapado o lo están en una relación muy tóxica, muy drenante, mucha carga, cargabas como la familia tú. Mucha mentira, manipulación, maltrato verbal. Una persona como difícil de tratar. Puede ser que tengas hijos con esta persona. Te veo liberándote, curándote, avanzando, celebrando. Si saliste ya de esta situación, viene una oferta para ti, con amor. Puede ser una persona más joven que tú. O haya una diferencia de edad en una persona más joven que otra. Piscis, hay una liberación para ti. Recibela. Recibe liberación. Recibe rompimiento de estancamiento. Aquí veo el signo de Aries, el signo de tuyo, Piscis, Cáncer, Acuarios, Géminis. Por si estás liriando con uno de esos signos. Te indican que cortes de tu vida todo lo que no te sirva. Viene como una vida nueva. Una decisión muy hermosa. Unión con alguien. Esto es nuevo. Esto no es algo. Y avances. Viene dinero. Puede ser que te mudes con ese dinero. Persiste, escucho. No pierda los ánimos. Escucho ánimo, ánimo, ánimo. No sé si eso significa algo para alguien. No pierda los ánimo, ánimo, ánimo. Viene un cambio. Comunicación importante para ti. Veo que curaste un corazón herido. Sales de este horror de tropiezos. Algunos de ustedes han estado enfermos. Dos años y seis meses. Puede ser un accidente que hubo. Eso te llenó de melancolía. Como que tu vida cambió. Sientes que alguien te hizo un daño. Veo que vas a trabajar mucho. Viene una oportunidad. Veo que viene abundancia para ti, Pisces. Tus oraciones sí son escuchadas. Tus oraciones no pasan volando. El color amarillo te da buena suerte. Y el azul. Una unión de almas gemelas para algunos de ustedes. Pero esta persona es nueva. Esta persona... Puede ser que... Llega esta persona a tu vida y sientas como que la conoces de antes. Veo que vas a tener también como poderes de evidente más fuertes. Vas a tener como... Más atracción a lo material. Lo material va a estar más cerca de ti. Me dicen. Se está desenvolviendo una estabilidad en tu vida. Una estabilidad que te falta. Puede ser que tengas que hacer un trato. Lo que suena... No, no es lo que... El arcángel dice, explíquete. Sí, explíquete. Hay muchos contratos de alma y hay muchos tratos que se hacen. Promesas a la divinidad. De cambios internos. De ayuda a los demás. Tú eres uno de los signos que cierra karmas. Y puede ser que hayas estado lidiando con un ciclo karmático. Que veo que está terminando. Y veo que lo que te hace falta o lo que aclamas es estabilidad, avances, dinero. Salir de algún tipo de problema, deuda, tropiezo. Solucionar un problema. Todo está enlazado como con la madre naturaleza o con la tierra. Indican que, por favor, primero, si quieres. No es algo malo para nada. Nosotros estamos siempre aliados con la bondad y con Dios y los arcángeles. Pero vivimos en un mundo material. Trata de poner siete monedas y sembrar una planta. Una planta que se dé mucho en donde vivas. O que tú sepas que no se vaya a morir. Alguno de ustedes puede ser de sábila, adentro de tu casa o algo así. Cuídala. Atiéndela. Mientras más crezca, más prosperas. Y así mismo es con frutos. Si tú haces un trato con la naturaleza y cuidas, la naturaleza te devuelve. Pero tienes que prometer no romper árboles innecesariamente, no maltratar animales, cuidar el ambiente, el medio ambiente. Han visto celebridades que están encargados del calentamiento global, cosas que tienen que ver, envueltos en cosas que tienen que ver con proteger la tierra. Es porque han hecho una promesa a Madre Gaia, a la Madre Naturaliza y la naturaleza te devuelve. Pero tú tienes que compensar. Hay que haber balance. Y eso es como lo que debes de hacer para alguno de ustedes. Así es que si te animas, solo siempre tienes que tomar en cuenta la bondad de tu corazón. La naturaleza siempre lo ve. Y la naturaleza está en todas partes. Es algo que uno no puede escapar, que algo que uno no puede dejar de ver. Es donde vivimos. Y te cuida, pero tú tienes que prometer protección. Y viceversa, ¿ok? Para que salgas. También pedirle al Arcángel Miguel que siga iluminando tus pasos. Te sientes acechado. Puede ser que te sientas que das vueltas en círculo. No vas para ninguna parte. Aquí veo que tienes que escoger con sabiduría tus avances. Deja de sacrificarte por quien no te lo agradece. No sé para quién está ese mensaje. Pero parece que hay alguien como que es malagradecido. Yo veo que vas a tener algún tipo de alegría que viene hacia ti. Y hay una situación donde lo que tú sientes que estaba decepcionante o no llegaba a tu vida, va a llegar. Aquí veo que hay un contrato donde tienes que tomar un acto de fe. Un contrato que vas a hacer o vas a firmar. Esto tiene que ser una venta porque veo un contrato firmado y te veo sonriendo. Veo dinero que se te pasa o un cheque. Escucho transferencia para alguien. Aquí veo como que tú vas a recibir. También veo que hay una situación donde vas a estar más protegido. Puede ser que te preocupen tus hijos, tu estabilidad. Esto va a cambiar porque veo como que triunfas sobre las mentiras y hay como un confrontamiento, un problema, luchando contra energías fuertes que tú vences. Pisis, puede ser que te hayas sentido decaído, desganado o como sin deseos de nada y veo como que esa energía va a cambiar. Tienes que poner de tu parte, claro está. La energía está ahí, pero si tú no avanzas, no te pones positivo, te llegan ideas, escribe lo que quieres. Entonces, no avanzan las cosas porque es como algo que tienes que incentivarte tú al cambio para que tu alma empiece a brillar, a llenarse de buena vibra. Aquí veo que hay una unión que viene hacia ti. Si te sientes solo en el área del amor, yo veo que las cosas van a cambiar. Algunos de ustedes ya están mayores y puede ser que tú vayas a resolver problemas que tienes económicos para tú empezar a reconstruir tu vida. Me dicen, todo va a estar bien, tu salud se va a restaurar, todo va paso a paso y hay una venta que se va a realizar. Muy importante. Aquí veo que hay una situación familiar que se va a ir resolviendo y también vas a resurgir. Veo que hay tristeza y te sientes rechazado. El arcángel Miguel dice, yo jamás te rechazaré. Veo que hay una situación donde viene abundancia y viene paz interna, que es lo que estás necesitando. En cuanto al amor, viene una conexión donde va a haber intimidad, donde va a haber conquista. Intimidad no quiere decir sexual. Creo que vi un signo que también le salió lo mismo. Es más como con penetración y amistad. Aquí veo también que tú recuerdas mucho el pasado. Te van a limpiar las energías del pasado y las intenciones que ponga ahora van a empezar a brillar. Es posible que tú empieces a ver la vida de una manera más linda. Si puedes tener girasoles en tu casa, sería bueno. Eso te ayudaría a que el sol brille para ti, a que la alegría llegue. Yo veo que alguno de ustedes tiene una situación donde va a haber algún tipo de unión de amor. Si están en separación, es posible que haya una situación donde había separación y ahora va a haber unión. ¿Hay alguien aquí como que tiene una relación del mismo sexo? Es posible que haya una decisión que tomar y veo que vas a avanzar en tu relación. Las energías de los piscianos ahora mismo, como la veo, están fragmentadas. O sea, como que es un ronco de cabeza que le falta una pieza. Es como, no sé qué hacer, no sé dónde va esto, no sé qué pongo aquí. Ahora, la intención que tienes que poner es de honor. Otra vez me mencionan a Madre Gaia, la Madre Naturaleza. Honra tus pasos y tus promesas. Y vas a ver cómo tu energía de estancada cambia porque quieren ayudarte. Aquí veo, Pisces, que tú vas a tener como algún tipo de compenetración con tu poder interno, con tu magia que tienes dentro. Veo que vienen cosas nuevas y transformación hacia ti. Lo que tienes que contribuir es no perder la esperanza. La esperanza siempre está contigo. La esperanza es ser parte optimista. La esperanza cambia lo negativo en situaciones negativas y positivas. Y también eso te llena de que las cosas florezcan. Aquí veo que la paz viene hacia ti, tienes que dejar los miedos de lado. Y también hay una gran abundancia. Otra vez me siguen mostrando la tierra, lo cual parece que hay como una conexión muy fuerte en la energía que estoy tocando. Y la Madre Naturaleza puede ser que te gusten los animales y las plantas. Y eso te indique de que estoy hablando contigo. Ahí pueden ser situaciones que tengas en el país o situaciones en el ambiente que no te hayan favorecido. Yo veo que te preguntas qué pasa, qué pasa, y ahora las cosas van a moverse. Me dicen que te mudas o hay un cambio de locación, de situación en tu vida, de transformación. Me dicen suelta que yo sostengo, suelta que yo sostengo. También te veo que vas a jugar ahora a dar pasos firmes. Muy calculador. Te veo pensando demasiado, no en el mal sentido, sino con nostalgia, pena, tristeza, algún tipo de agonía. Y ahora vas a ver cómo viene un brillo hacia ti. Otra vez, si te quedas en la cama, si no escribe lo que quieres, si no te levantas y das las gracias, la energía no te va a tocar porque es que es una energía que tienes que alar tú. Y me dicen, tiene que poner de su parte. Es como un compromiso que quieren que tú hagas. Y yo veo otra vez en la mañana agradecer en las mañanas el alcance. Demuéstralo. Porque es como si tú lucharas y no llegaras a ninguna parte. Tú eres fuerte, no lo dudes. Y vas a llegar lejos. Tu energía se va a limpiar. Y también veo que tienes que aprender a soltarte del pasado, olvidarte de lo que pasó. Simplemente tómalo como aprendizaje. Lo que tienes es ahora. Atrás no vas a poder volver. El mañana no lo sabemos. Tienes ahora. Ahora tienes. ¿Qué tienes tú? Tengo vida. Tengo mis dos ojos. Tengo mis dos piernas. Tengo mis dos brazos. No me siento bien de salud. Escucho a alguien que dice, me duele la espalda o algo así o me siento mal. Pero hay una posibilidad de recuperación. Estoy con vida. Tengo esperanza. Hay otras personas que le faltan dinero. Le falta esto o aquello. Pero tus hijos tienen salud. Tú tienes la oportunidad de tener un progreso. Y va a venir a ti. Hay como un cambio que viene, pero tienes que poner de tu parte. Es como un poder interno que tiene que desarrollarse en ti. Imagina lo que quieres y ten disciplina y vas a ver cómo empieza a llegar a ti. Pisis, aquí veo unión de amor. También veo que tú piensas mucho, demasiado las cosas. Y es porque te sientes como herido o te sientes como que la inspiración se te ha ido. Puede ser que tu casa esté dañada, yéndose a pedazos. Haya cosas que arreglar y sientes como no sé qué hacer, no tengo con qué. Reflexión hay. Veo mucha reflexión aquí. Y veo que esto se va a solucionar. Si estás vendiendo este lugar, es posible que quieran ofrecerte menos de lo que pides. No te preocupes. Porque tú vas a camino a bendición. Acéptalo y sigue adelante. Aquí veo que tú vas a dejar ir una situación del pasado. Si estás en una situación de matrimonio donde hay problemas, yo veo que sueltas eso y encuentras lo que es para ti. No de la noche a la mañana, pero sí va a suceder. También veo una mejor casa con buena suerte. Y veo una energía de alguien que todavía no está contigo. Pero está en tu subconsciente, Pisces. Energía lunar que te representa a ti. ¿Qué pasa con Pisces? Veo que te vas a lanzar a la aventura. Alguno de ustedes se va a alejar de un opresor, un abusador o ya lo hicieron. Una persona cobarde. Yo veo que tú guardas mucho dolor en ti, pero te vas a integrar. Tú no has perdido tus sueños. Tus posibilidades no son imposibles. Recuerden que nada es imposible para Dios. No limiten a Dios. Yo veo que tú vas a encontrar lo que buscas. No solamente una relación donde hay pasión, sino una situación donde hay compañerismo. Escucho, quiero amistad, quiero compañerismo. Dejas detrás algo que realmente no te brindaba o no te hacía llegar a tu destino. Yo te veo también curando a las heridas de la niñez. Te reencuentras a ti, tienes una oportunidad y avanzas. Se termina la espera. Alguno de ustedes va a tener que hablar con un abogado acerca de un tema como de un familiar o puede ser tú. Donde hubo a una persona querida, donde hay algo que tiene que ver con vicios, denuncias. También te veo aprendiendo algo nuevo. Si estás estudiando o aprendiendo algo, veo que te estoy de provecho. Puede ser que quieras aprender de tu espiritualidad. Te veo que tú sentías como que tus sueños iban a ser realidad con algo y se te cayó de las manos. Ahora viene claridad hacia ti. Veo que viene amor hacia ti también. Cáncer, escorpio, piscis, capricornio, sagitario. Este es el final de una situación triste. Y veo que te alejas de tanta tristeza. Alguno de ustedes ha tenido dos cirugías, van a tener otra. Y veo que es como una lucha por recuperación. La vas a lograr. Aquí veo el signo de Leo. Tienes mucho miedo de vivir estancado. Alguno de ustedes tiene miedo de no progresar o que alguien te haga la vida imposible. Y no saben si van a poder tener un nuevo inicio. Un poco de pesimismo, pero es normal en una situación difícil. ¿Qué está el signo de Aries? Escorpio. Te veo, piscis, que viene buena fortuna para ti. Y te veo también que tienes que evitar discusiones. Hay alguien como que te lleva a la contraria a propósito. ¿Quién viene hacia el signo de piscis en el área de la salud? ¿Cansada estás o cansado estás? Te recuperas porque eso es un final de una etapa de mucho cansancio. Un cuerpo drenado, pero no te das por vencido. También veo que te vas a sentir satisfecho, mucho mejor, reintegrado. Puede ser que te hayas separado de situaciones familiares. O hayas estado recluido porque te sentías mal de salud. Yo veo que ahora las cosas cambian. El dinero de los pisianos. Veían un nuevo inicio. ¿Eso es algo nuevo? ¿Una oportunidad? Para alguno de ustedes es algo, un contrato o algo que vas a firmar, vender, algo esperado. O trabajo, empleo. Si tienes una entrevista, no temas, te va a ir bien. En cuanto al amor en general, veo que hay celebración. Viene hacia ti, algo estable. También veo como que es una oportunidad que se va a llevar despacio. Si tienes cuatro años en relación con alguien, yo veo que va a haber como una gran formalidad. O puede ser que vayan a tener un bebé. Este mensaje puede ser para alguien en especial. Los que están en amor en pareja, que le interesa a su pareja y viceversa. Veo que van a trabajar en el asunto y hay algo que se va a resolver. Puede ser económico. También veo que te sentías ignorado por tu persona y vas a recuperarte de algo que sentías como que no avanzaba. Los que tienen problemas en su relación, que están en separación, te piden que avances, que no tengas miedo, que vas a tener una nueva oportunidad de vida. Te va a ir bien. Los que están en no contacto, esperando contacto de alguien. Esta relación puede ser que haya sido sexual extremadamente. Esta persona se alejó y veo como que no ofrecía nada. Puede ser que esta persona tenga un hogar que tiene problemas y por eso se alejó de ti y puso bloqueos. No veo que haya habido avances. Por ahora no hay. Los que están solteros. Viene matrimonio para ti. Una relación muy interesante, muy importante. Veo que se van a tener paciencia el uno al otro. ¿Cómo se conocen? Puede ser conversando en los medios sociales o en algún tipo de viaje. O esta persona vive lejos. Consejo para Pisces. Poco a poco se llena un vaso. Sal de esta tristeza. Yo te voy a ayudar. Interesante. ¿Qué más sucede con el signo de Pisces? Viene satisfacción e independencia. No sobrepiense las cosas. Que te creas ansiedades. Cambia de actitud. Aprende a mirar más allá. Aquí veo que tienes un sí. Tienes un sí para ayudarte. ¿Qué más sucede? ¿Qué necesitas saber, Pisces? Puede ser que alguno de ustedes esté sufriendo de cansancio, de mareos. Da los primeros pasos para soltar. Va a haber mucho por el cual agradecer, pero empieza a agradecer en la mañana. Viene una conexión importante. Sales de la dualidad de las sombras. Sales de sentirte restringido. Dejas detrás lo que te presiona. Y aquí veo que tú tienes que darte a respetar y a darte a sentir. Pisces, veo que el perdón es importante. Empezar a mirar las señales de los cielos es importante. Porque hay como muchas cosas que vienen a ti y te pasan por delante. Puede ser que veas mariposas o cosas como Isas. Lo que más me indican es que vas a encontrar una pluma en tu casa. Aquí veo que puede ser que tú empieces una nueva carrera o un nuevo trabajo. Lo cual te va a ir muy bien. Y veo como que te sientes como que te han liberado. Viene liberación para ti, Pisces. Recibela. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.